Hola literarios, hoy tengo un invitado muy especial en mi canal Hola Y si, vamos a hacer un reto, el que nos retó Zoe Que no me acuerdo como se llama El reto ni idea, yo sé que era de preguntas raras muy extrañas No, preguntas no No, era adivinar personajes Eso, adivinar personajes Va rondando por ahí mucho el reto y entonces cada uno, cada uno tiene su tasquito de post-its Y va a escribir personajes literarios Y nos lo ponemos aquí, al contrario Y tenemos que averiguar Por eso he elegido el rosa, para ponérselo a ella y no llevarlo yo Que me quemaría ¿Por qué? El rosa quema La desventaja de tener un novio que no lee mucho Es que yo voy a tener que adecuar los personajes a los que sé que él conoce Es cierto Pero es que no es que no lea mucho Es que recuerdo pocos nombres Yo mentira, no leí nada Me han ido a Harry Potter, eso vale Pues no te creas que todos van a salir de ahí Ojalá Como los que nos han retado Que a chavales me han hecho calón de Harry Potter Que amo Le tengo mucha envidia A mí me parezco súper rara Sí Y cuántas preguntas te vamos a tener No sé, tres Tampocas No sé Entre no se puede adivinar Ah no, preguntas Preguntas Claro, preguntas de Pues eso, de cuánto máximo tenemos para adivinarlo Hay un máximo No, hace que se adivine Bueno, cuando uno lo adivine Si otro no lo ha adivinado Está afuera, la ha ganado Diez preguntas Diez preguntas, vale Pues vamos a empezar con el primero No mires No mires A ver Uy, espérate Tengo que pensar Qué enfongo ¿Lo tienes ya? Espera, no, 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 no Lo tengo ya El primero de él es este Espero que lo veáis A ver, mira para allá No, espérate Te lo voy a poner Ah, vale Venga No miro, no miro Uy, está sudando a muerte A ver si se mantiene Tiene ella Mira para allá Es este Que es un personaje muy acorde Ah Así que vamos allá Esto es por si no pegan un carajo Lo sabes, ¿no? ¿Cuál? Esto es por si que no pegan nada Ah Bueno Te he dado para los ojos Fue un poco así Para que no se descaiga Vale Pues ¿Qué es que empiezo yo? Venga Vale Eres mi invitado ¿Soy un personaje de un libro? Eh, sí, amor Estábamos haciendo personajes literarios Ha perdido No Voy a preguntar Sí Personajes famositos No Personajes literarios Lo he dicho O sea Este no es literario Bueno Tiene un libro Una puta mierda Vamos Es que me ha liado Por la cara La cara Ya Lo he puesto antes Vamos Hemos dicho Personajes literarios Literarios Y por eso hemos dicho Y por eso he dicho Lo complicado Es de un novio Que no lee Y yo también De un súper complicado No, muerto Si conoces algunas cosas Del personaje Si no lo conozco Tiene que suponer que yo conozco mucho Para que pueda responder Tu pregunta Claro, pues ya está Entonces van a ser muy pocos personajes Que no, venga Que si eres capaz de conseguir algo Bueno, venga Me lo pongo esta vez ¿Pero has visto? No Vale Que venga, piensa otro Que no sea Lisa Simpson Pero era gracioso Era fácil de sacar Sí, pero no lo hubiera acertado Porque estábamos hablando De personajes literarios Literarios Ay Literario es que No puedes tener dibujitos En el libro, ¿no? Vamos, literario Es que está en un libro Interesante Joder Vale, da igual Se me ha caído ¿Lo has visto o no? No, pero se me ha caído ahí Lo voy a poner otra vez Que se me cae No lo miro, ¿vale? No se va a estar Tampoco podría verlo Es verdad Sin gafas No es un truño Esto lo vamos a recortar después Sí, sí Va a tener que dejar que piensa Piensa Esto sí lo corto Espero que no lo corte A ver Libros 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 Claro, pero es que el problema es Que digo Oh, pongo un nombre Mira, me voy a poner alguna cosa absurda Igual Es que, claro Ellas tenía O sea Zoe tenía como una Tirita Una elástica, claro Pero yo no tengo de eso Ya Solo tengo una Y el demás absurda tampoco No, no me hace nada Bueno, venga O sea, enseña tú el tuyo Porque el mío yo ya lo enseñé antes Este seguro que es literario Y que no se puede quejar Viene para allá ¿Me lo pone? Venga Si fuera una novia que se maquilla mucho Tendría toallitas secantes Ya Y eres de las que se maquilla mucho Bueno, pero no profesionalmente Ya Uy No Es que ha sido una mala idea esto Entonces ¿Cómo te lo pongo? Ala La baba es el mejor pegamento que ha existido nunca Sí Vale, empieza tú, venga Vale El libro sobre magia Ah Sí Soy mujer Sí A ver, sí Soy hombre Sí Ah Eh Juvenil El libro No lo sé Supongo que sí Vale Me lo he leído yo Yo no leo cosas muy de psicología avanzada Amor, como sea de Aragorn Yo no he leído nada de Aragorn No te pondría algo de Aragorn Vale Es algo que sé que has leído, ¿vale? Vale Y algo que también he leído yo Con lo que es ¿Cuál? Acoto un montón Vale Vale ¿Soy una de las protagonistas principales? No Vale Eh Tengo magia Sí Vale Eh Estoy en una saga de libros Además de cinco libros Sí Eh Vale Tengo magia Soy mujer Eh Soy castaña Y pelo abortado No tengo ni idea No, no lo sé No, entonces no soy el mío Vale Hemos dicho que es un libro No me baso en lo que oye Bueno, es que si la descripción No, no Pero creo que no Apostaría que no Eh Joder No sé ¿Soy de Harry Potter? Sí Vale Eso cuenta con una pregunta Ya, ya, ya ¿Y yo soy de Harry Potter? No Eh Aguanta Y tengo magia ¿Y soy una mujer? ¿Soy profesor? No ¿Cuántas preguntas llevamos? No tengo ni idea Seis o siete Eh ¿Soy el señor de los anillos? No Yo no me leo el señor de los anillos Joder ¿Qué leo tú? ¿No te has leo nada? Ah Eh Ah Qué tonta, eh Eh Joder Soy un alumno Sí Vale ¿Soy Bing? Eh, qué coño es Bing? No ¿No se llama Bing? Sí Pero no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, tengo magia Es un libro que te has leído No es magia Es alomancia Es lo mismo No es lo mismo Ay no, para mí sí Es más parte de la alquimia que de la magia Bueno, da igual ¿Y la alquimia qué es? La magia del siglo... Bueno, bueno, no te preguntas Quedando... Mierda, no tengo ni idea Eh, ¿soy de la casa de Gryffindor? No Eh No sé Ah Ah Estoy pensando en los libros que tiene en tu casa No, pero no sé si te has leído esa saga No sé ¿Estoy de Canción de Yoli y Fuego? No, no Ni tengo eso en el libro Ni en el libro No lo sé Eh Quiero que vamos a tener que agarrar las 10 preguntas, ¿no? No, porque si no, valente Pues ya, ¿cuál es? Vale Pues... Me queda una pregunta después de adivinarlo O sea que... ¿Soy de Hogwarts por lo menos? Vamos, sí Bueno, no sea enojoso Venga, esa te la dejo Venga, vale Pues soy de... ¿El Lithering? Sí Vale Te toca a ti y después ya intento averiguar Ah, vale Eh... No tengo ni idea Y encima te la he leído Sí ¿No será alguna mierda esta de Crepúsculo? Sí, sí Tu mierda de Crepúsculo, no Eso no era la pregunta Jajajaja ¡Camposa! Venga, haz la última pregunta Con la que tienes que adivinar de quién eres Ahm... Y te ro... Shh Ahm... No tengo ni idea No tengo ni idea Tengo magia, soy mujer ¿Te has leído el libro? No sé ¿No soy de Harry Potter? ¿Crees que soy juvenil? Tengo magia Esto te lo haré a Kanye Pero no, Kanye no tiene magia ¿Por qué llevas a los personajes solo zombies? Ellos pusieron Kanye Ah, no sé, no me acuerdo Yo no he puesto ninguno de esos No pondría ninguno de esos Ah, no sé Eh... Uff Me has preguntado antes si valen dibujitos No, pero ese era porque por un personaje que iba a poner Pero al final no Ha sido bueno Ah... Ah... Es que no tengo ni idea Ahm... El único dibujo de ese libro es la portada Soy... No sé... Victoria ¿Tienes Victoria? ¿Tienes Victoria? Jajaja Ay, me moría de Doom ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No sé, de tu amada Laura Gallego Que tanto te guste loco Que nada más que nos hemos liado dos veces No puedo nombrarla en vano Y una hace seis semanas O menos Y te mato Que no, yo no me he leído memoria de Doom tampoco Joder, entonces que te gusta Laura Gallego Jajaja El Valle de los Lobos Que me leí cuando eras chico De trilogía esa Pero el nombre de Doom No lo había escrito cuando yo leí sus libros Vale, vale Vale, pues nada Tú tienes que preguntar y después tienes que saber quién eres Sí Vale, soy... No sé... ¿Uno de los hermanos Goyle? No Pues no se fuera Vamos, es más fácil Eras famosas delísimas Más que los hermanos Goyle Es que me han dicho No soy un personaje municipal Soy un alumno ¿Quién puede ser de random? Es que por el personaje principal yo cuento tres Personajes principales Bueno, hay muchos random Bueno, ya está, da igual No, ya has fallado Vale, yo soy... Es que no tengo ni puta idea Yo me he acercado mucho más que tú por lo menos Sí Esto es punto para mí Sí Esto es cero cero Ahora vas a ver La sirenita No tengo ni idea No, pues venga ¡Aaah! Soy Yaya Cera Vieja Te has dicho Soy mujer, soy un personaje Y yo Luis iba cerca Amor Este es principal No es principal Draco Malphu y los principales salen en todas las películas Y dan todas por culo Mata a todo mundo ¿Qué? Pero esto es cutre Es principal Es principal Harry, Hermione y Ron Voldemort también es principal No ¿Sale en todas las películas principal? No, en todas las películas no sale Dime dónde sale la tercera El lenguaje que usas es muy coloquial Es súper fácil de leer No tiene ninguna complicación Joder, yo no lo he pasado mal leyéndolo Y eso no significa que sea juvenil Es mucho más chungo El rumoso Juvenil sobre todo El rumoso Ese es muy adulto Pero juvenil sobre todo Los personajes tienen la edad jovenil Sobre todo Bueno ¿Vos estoy a robar? Cero, cero Sí, me ha acercado un montón Yo tengo que volverme a un punto No, 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 no Respiente todo esto Bueno Cero, cero Yo vuelvo a estar con un punto Porque me ha acercado un montón Bien, nada ¿La has adivinado? Cualquier persona que diga que Draco no es principal Miente Venga Venga, vamos a probar otra vez Eh... Vale ¿Otro intento? Sí Venga Vamos a ver... El mío Y yo creo Que este es el suyo Bueno Pégamelo a tu banda primero Bueno Taca la lengua Tenía pelo todavía Vale Espérate Ya Vale Bueno, vamos allá Bueno, empiezo yo Venga ¿Soy mujer? No ¿Soy hombre? Sí Eh... ¿Soy adulto? Sí Eh... ¿Soy de una saca de libros? Sí Eh... ¿Soy de Harry Potter? No ¿Soy de Harry Potter? No Vale ¿Soy del mundo disco? Sí ¿Soy del mundo disco? Sí ¿Soy del mundo disco? Sí Toma, ya me lo he vestido ahí, ¿verdad? Pues la cara, tío ¿Me tocas bien? Sí ¿Soy muy alto? Sí trabajo en una mina jajajaja soy el capitán de la maría jajajaja no me lo puedo creer 1 a 1 esto fue un empate 1 a 1, me había punto para cada uno 1 a 1 y el siguiente otro punto porque esta caño con los puntos Qué bueno Ay, tío ¿Sabes? Oye, qué Me huele a cara a ti El mío es este Vale Y el mío es este Vale Veo que vas aprendiendo Hombre, que ya Vale, empiezas ¿Empiezo yo? Soy una mujer No Vale ¿Soy un hombre? No Vale ¿Soy de Señor de los Anillos? No ¿Soy adulta? Sí ¿Soy de Harry Potter? No ¿Soy de Mundo de Discos? No ¿Soy de Mundo de Discos? No ¿Soy de Mundo de Discos? ¿Qué? ¿Mundo de Discos? ¿Yo? No Vale ¿Soy de Harry Potter? No Soy de... ¿Pero de Hijo de la Bruma? ¿Hijo de la Bruma? Sí ¿De qué lees un poquitas cosas que tú sepas que ya lees? ¿Mujer adulta? No soy de Harry Potter No soy de Mundo de Discos ¿Soy de Señor Vaní? No Soy... Me han dicho que... ¿Soy Kelsier? Sí Era muy padre Y así se marca el punto No, no, tú sigue preguntando Yo le he hecho cinco preguntas Soy... ¿Tú tendrías que conocerlo muy bien? ¿Soy Bella Swan? No Te quedan cuatro ¿Soy rubia? Sí Así por la cara Sí Así por la cara Vamos, yo creo... Sí, yo creo que sí que era rubia Vamos Al menos... ¿Soy de la canción de El Fuego? No lo sé No No, no O sea, la respuesta es no No me ha leído ese libro No te voy a poner ningún personaje de ahí Yo que siempre he visto la serie ¿Y qué? No me han dicho personajes de libro Si no me lo he leído no puedo hablar de él Pero he visto la serie entonces... Nada, no decir el juego Vamos, pero las que tienes que conocer bien ¿Quién puede ser? Dos preguntas Soy rubia Mira, si de dejar el pute Ni el mundo disco ¿Y el señor anillo? No ¿Y tú o conoces lo bien? Sí, pero además Lo tienes que conocer muy bien ¿Verdad, seguidores? Lo tienes que conocer súper bien Que quedan dos preguntas Venga, tú puedes No es por presionarte, pero... Ah, ¿tengo magia? No Yo qué sé Para pegarle, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué puede ser? Yo soy un fan Y de la de qué Un azotito de al culo De la de la canal ¿Quién puede ser? Ay, no sé Ay, no sé Tengo una pregunta Tengo que preguntar lo que sea Ah... ¿Es una superhéroe? No, a lo mejor para ti sí Pero el resto del mundo No lo es No tengo ni idea Quien es una rubia ¿Soy ahí, Danizaros? Sí ¡Qué tonto! Uy, Acelini La cara, tío Es mucho Lázaro Lázaro, no Lizaros Sabía que era algo así Este es el personaje de mi libro La canción de silencio Es que si tú no lo conocías Y yo Seguro que no caen Que yo me lio su libro Ay, qué tonto Y no lo conocía Es rubia, ¿verdad? Sí, sí Es que la portada es tu amiga Pero claro No sabía si es porque la portada es rubia No, no sé si es rubia Es rubia Bueno, entonces quedamos Uno a dos Dos a uno, ¿no? A palizando de palizas ¿Por qué? ¿Vamos dos a dos? No, ¿y tú has hecho puntos ahora? Sí, claro ¿Te ganabas, ha sido antes? Ah No, pero no es quien lo ha acabado antes O sea, te he dejado porque lo sacase Porque me da pena que no averiguase Ya, la verdad, sí Venga, me hace otro Vete este Venga Porque la palizas es más humillante, ¿no? Amor Pues estaba pensando en el enfermero Que no lo conocíamos que se llamaba Bruno Más chungo Más chungo todavía, madre verdad Eso no me voy a aceptar la vida Es la vida, la vida No, ha dicho A mí lo básico Escuchame ¿Qué? O sea, pueden ser personajes Que aunque lo hayas leído Tienes que conocer por narices Es que has leído un poquillo el libro No, es que, pero es que Si me baso en serie, valen personajes de serie Si tienen un libro Y tú sabes que yo he visto O la serie o he leído el libro Sí, sé que has visto la serie, ¿vale? Sí Vale Vale X-Li4 Me hagiado La pantalla ¿Y ahora tú? Voy Vale Tiene el ojo A ver, de la frente ¡Ay! ¡Qué birro! A ver, que se va a caer ¿Soy un hombre? Sí ¿Sabe un juego de trono? No ¿Y yo? ¿El qué? ¿Sabe un juego de trono? No Espero que no No, 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 no Sabe un juego de trono Mierda ¿Soy de un libro que he leído? Yo creo que no Vale ¿Soy un vampiro? No Soy... No creo que no Un cénulo Ta, ta, ta ¿Soy de una saga de libros No ¿Soy... ¿Tengo magia? No Soy... ¿Tengo magia? No Eh... ¿Me he leído el libro? ¿Qué? ¿Me he leído el libro? No creo que tenga libro ¡Amor! Hemos dicho que si me habéis visto la serie valía ¡No! Hemos dicho que son personajes literarios Y que pueden tener serie Y que si he visto la serie, sí vale No vale Porque yo entonces no vendría este ¿Por qué? Porque no me he leído el libro ¿Y qué? ¿Pero lo conoces sí o sí? Sí o sí, ¿no? Sí Bueno, pues ya está Tú sí también lo conoces Pero digas lo que digas no vale Pero es que ahora tengo pensado en serie Ya Yo estaba haciendo mi pregunta enfocada a libros A series con libros A libros con series ¿Qué serie tiene el libro? Pues mirad Crónica vampírica, por ejemplo Por eso he preguntado si era un vampiro No la he visto Ya, no lo sé Ninguna serie esa rara la he visto yo Ni True Blue, ni cosas de esas Ah, bueno, es que encima tú eres muy raro con la serie No, he puesto el personaje principal de la serie No voy a ir a buscar a un raro como tú Vale, venga Te lo dejo, venga Vale Eh, ¿qué le toca? No sé A mí, por ejemplo ¿Soy de una serie española? No ¿Tengo una serie? No Ah, sí, 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 sí Tengo una serie Serie de ahí Vale Lo que pasa es que no te vas a encontrar ahí A Rodolfo Sancho participando No sé quién es Rodolfo Sancho El del Ministerio del Tiempo Ah Es una serie que estaba bien Eh ¿Pasa española? Es que es racista de serie española Sí ¿En qué más? Porque huelen a caca Calla Una serie ¿Hemos visto la serie juntos? A un capítulo, sí Entera no, pero no hemos visto ninguna serie entera Vale A un capítulo hemos visto Eh, ¿tengo una película? Sí Eh Soy súper inteligente Sí Estoy basado en hechos reales A medias A medias A medias Vale De droga Soy Sheldon Cooper Sí Bien Yo me rindo No, venga, intentadlo No sé cuántas te quedan No sé Digamos que uno Así te miro ya Ay, qué rancio Venga ¿Soy del siglo XVI por ahí? No Vale, me rindo Amor Soy Doraemon ¿Cuál es mi libro favorito? No lo sé Amor, ¿qué libro buscamos en Roma? Harry Potter Estoy vacilando Soy el principito Sí Y hay una película Y hay una serie Sí Hay una película de personas Y el señor no se me lo ha leído Ah, ¿sí? Es de esos libros obligatorios Que te vienen a darte cuando eres pequeño En la ESO A mí es que no me obligaron Bueno, para mí sí Además te dije Me lo he leído en la ESO Eso no me acuerdo yo ya Ya Y si me has dicho No me lo he leído Entonces claro He adorado todos los libros que me haya leído Incluido ese Mentira No habrías caído en este Vamos a ir de broma En la vida Vaya cosa más random El principito Mi libro favorito Y tiene una serie de películas Espero que me la busque Y la ponga en la cajita suya famosa Ahora mismo te la pongo Es una serie francesa De dibujos Y una película americana De personas Y sale el de No es chilles que no te veo Y salen bailando Y el zorro es un bailarín Sí, está muy chulo Este juego empieza a no gustarme Y ya es la última ¿La última? Sí, porque llevamos Dos a dos O uno a uno No sé Dos a dos vamos Dos a dos Para hallar el desempate Amor Personaje literario Sí, sí, sí Literario Sí, sí, sí Y tampoco vaya por uno Vaya sin tocar Cabrón Porque te he picado Sí, sí, sí Joder, no sé El mío Y por si hay alguna duda Ahí ¿Ya? Sí El mío Y si hay alguna duda También he puesto un mensaje debajo Que podéis ver Pégamelo Ya Ya está, ¿no? Ojo no sale Ahí Pegado A ver Vale Empiezo ¿Soy de Harry Potter? No ¿Y yo? Sí Bien ¿Soy de Mundo Disco? Sí Vale ¿Soy buena? O sea, ¿bueno? ¿Qué? O sea, si soy un personaje bueno No Vale No sé Dice que no No, 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 no es de bueno Soy De la Guardia No ¿Soy hombre? No Soy El gobernador del pueblo Eh, no No, veterinario ¿Soy Veratrix? No Soy Amor, no habrás sido capaz de poner ese personaje, ¿no? No estás ni cerca del personaje Vamos a ver Soy No soy de la Guardia ¿Soy bruja? No Soy Dolores Umbridge No Soy Podría haberte lo puesto Pero no me acuerdo el nombre No, estoy mucho más nazi ¿Soy mujer? Soy Bueno, no tengo que preguntar, pregúntame No, 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 no Soy hombre, me has dicho no Ya Soy Venga, bro A ver, de Mundo Disco Solo he leído a Brujas Que no La Guardia Que también Y que no A ver, después de salir los personajes no tienen por qué ser de la Guardia Vale, pero Vale, pero Mundo Disco ¿Soy de la Guardia? ¿Soy famosa? ¿Es un noble o algo así? No Eh Soy muy, muy grande Sí A ver, soy A ver, soy Sí, yo sé a ver quién es ¿Soy un ladrón? No ¿Soy el basilisco? No ¿Ay? Soy 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 de la Guardia, tío Es que Somos personas de conocimiento ahí Soy hombre Soy troll Sigue poniendo cara de no es una respuesta O sea, troll no eres Vale, soy hombre no La respuesta es no Sí Podríamos decir que sí Podríamos decir que sí O sea, podemos decir Que eres de género masculino Esa es una super pizza Que toda mi novedad Ya ¿Por qué no lo hace? ¿No te lo podría dar? ¿Soy animal? Sí Soy de género masculino Y no soy una cosa normal Soy un mago No ¿Soy backpick? No Soy un gola puta No ¿No? No Bueno, pues ya Sí, sí que tengo una idea De Harry Potter Muy grande ¿Por qué andas preguntado así? ¿Qué? ¿Por qué andas preguntado así? O sea, soy de Harry Potter Vamos a ver, capitula Soy de Harry Potter Soy muy grande Soy un animal Soy malo Muy grande, ¿eh? Una serpiente De tamaño medio No vale, ¿eh? Vale No Vamos No me digas ir a guini No Me toca a mí Eh ¿Cómo era? A ver, soy de Mundo Disco No es de los personajes que yo conozco Así que es alguien que sale transversal Y no soy el bibliotecario O sea que Y soy de género masculino Pero no soy un hombre ¿Soy un animal? No Tampoco soy un animal Y... Joder Una pregunta y después te dejaré igual Una pista No Yo te he dado una pista Eres un animal Es que qué marido Pero empiezan a decir animales de Harry Potter grandes que hay Grandes Que has dicho todos los grandes que hay Sí, te faltan por lo menos dos Por lo menos te cuento que te faltan dos Que sean malos Que tengan la maldad en su corazón Solo puedo pensar en los nascos No Que las tías no eran malos Que eran malos Nascos Ah, pero eso era el señor de anillo Sí ¿Cómo se llamaban los caballos estos? Que estral, ¿no? Ah, sí, eso Entonces Si son malos Vale Entonces los que estral no era Era una de vi Pero eso no son grandes Nunca valen O sea, es más grande que un caballo Entonces te refieres Sí Te he preguntado Las serpientes de tamaño medio no valen Y me has dicho Sí Ya lo sé De hecho no No, sí, me has dicho Sí valen No valen Animales grandes, sí ¿Qué estoy pensando? ¿En qué te queda una pregunta nada más? Claro, ahora que estoy pensando en todos los libros Estoy pensando en... Y maldad en su corazón O sea, es malo Todo el tiempo Sí Y es grande Y es un animal A mí no me vengan a hablar con que Voldemort no tiene nariz Y parece un animal Y tiene la maldad en su corazón Es que tiene maldad en tu corazón Un animal Ay, por lo menos dime el libro en el que sale Sí, hombre Si quieres te saco una foto en Google y la ves No Hay un animal Pero animal entero No va de medio animal, medio cosa No Deja de Arula Es que la sirena era tu hijaputa Deja de Arula, personaje de la serie Que la sirena era tu mala gente Claro, y los centauros también era mala gente, ¿no? No, eso era bueno Ah, bueno, es verdad Ay, era mala O sea, el unicornio que sale tampoco soy O sea, pero Esta pregunta no vale Pregunta pista ¿Tengo nombre propio? ¿O simplemente soy una raza? No, tiene nombre propio No pregunta pista Es que me da coraje, quiero adivinarlo Ya, pues aguanta Igual que yo tengo ni idea Igual que tú te has cebado conmigo La maldad en mi corazón Y soy muy grande No tengo ni idea Lo que ya te he dicho basilisco Te lo he dicho todo Sí, todo, ¿no? Quiero, creo que te tienes que volver a leer Harry Potter Espera un segundo Por lo menos los cuatro primeros Un momento Vamos a hacer el cuento de los animales que se En el primero No sale nada ¿Podrá el vídeo seis meses? ¿Qué? ¿La memoria se te va a llenar? No, en el primero no sale nada En el segundo sale el basilisco Y ya está Ajá En el tercero sale el perro Sirius El hombre lobo No, son grandes Por eso, la rata, esto es chica Buckbeak Sale, también te lo he dicho Y se acabó Y en el cuarto ¡Ah! ¡Ya sé quién soy! ¿Soy a la dos? No ¿No? ¡Joder! Entonces me rindo ya No tengo ni idea ¡Ay! Has omitido Me toca a mí A ver No, pero te lo voy a tener O sea, es que te he quedado una oportunidad Ah, que también me he quedado una ¡Joder! Pero es la oportunidad, ya no es pregunta Ya me he dejado a hablar Vale Mi última pregunta Sería ¿Qué te ocurriría? Joder, la maldad en mi corazón Y no soy a la hoja No sé Hay una parte ¡Ah! Ya sé quién puedo ser Ah, no Que si esos son buenos No, Alberto Esto es bueno Una pregunta De esto podría ser ¿Soy trascendental en la historia? O sea, hago mucha importancia en la historia Para que os suele totalmente Si no estuviera en la historia No pasaría nada Sí, no pasaría nada Pero entonces ni puta idea Vale Yo soy, no sé Te iba a decir Norberto Pero ese nos reto a buena gente Eh... Que no tengo ni idea Pues nada Dilo que sea Y se acabó Estoy... No sé El tiburón en el que se convierte El feo este de crum No sé Eso no es grande No sé Espérate, termino yo Soy... Un submarino No A ver ya quién soy, coño Estás comiendo un animal No, pero Fluffy no es malo Es buena gente La muerte no es un hombre Te he dicho que no es un hombre Es de género masculino Es del carajo Y si afecta Fluffy no es malo Lo que pasa es que está guardando Como si me dijeras que cuando viene un ladrón Platón es malo Platón es buena gente Platón es mala gente Es un perro, no es una buena persona Me ha dado malas pistas Fluffy es buena gente Estos son buenas pistas de mierda Amor Te he dicho género masculino Es decir que no es hombre Porque la muerte es... Y afecta mucho la historia Pero no tiene por qué ser levante Te has pasado Y sale en todo lo que digo Mira, pero mira Es que encima mira la muerte Enamorado de los gatitos Porque están a la lado de los gatitos A mí me encanta En mi libro no hay uno Y no viene eso A la muerte me encanta siempre los gatos En mi libro no Sí, el mata de los gatos Los gatos y el curry El curry, ¿eh? Tengo ganas de comer curry Esta noche ¿Eh? Esta noche es el curry, caricoche No tengo ¿Compramos? Vale ¿Piernes? Hola ¿Qué tal? Pues nada, empates doado ¿Empate por qué? Ah, doado Bueno, y si quedamos en empate Como una buena pareja Ya está, amigo Ya está Ninguna gana Y me había olvidado de etiquetar Exactamente O sea que va siendo hora De que etiquetes a alguien Y que también haga esto con su pareja ¿Y a quién puedo etiquetar yo? Pues etiqueto a... Medinete Jeje, te pillo Y... Ya está Ya está, ya está ¿Qué más quieres? Aunque lo haga ella Que llevas el marrón a otro Que no, que es muy divertido Sí, por lo menos para nosotras Para ellos ya no lo sé Bueno Ahora sí que sí Adiós Hasta luego Adiós